¿Cómo te llamas? Ximena Ando en la calle y estoy muy feliz porque es Santa Claus Raza, llegó el momento de contarles esta noticia ¿De qué se murió? Llegó el momento de irnos Pero de irnos de gira con el show de los ADN en vivo Razonas, nos vemos Cuando te quedas dormido Oye, oye, duérmete, no te preocupes Duérmete, duérmete, no te des Cuando está caliente el chocomil No, tómale Me quemé los hijos El niño galancillo Abraham, ya no andes dejando que esa niña te dé besos en el cachete Eso no está bien ¿Y el adulto? ¿Menos? No, tú estás chiquito Ya quisiera Cállate, loco Los oxos en mi país Cuando apoyas a tu papá Cuando te ponen tu rola Cuando estás en un momento serio Yo en momentos serios de la vida Cuando tu hija es otaku Ay, mi vida Qué bonita te ves con tus colitas ¡Demonios, madre! ¡No me avergüences! Cuando te cortas las uñas Cuando empiezas el día Cuando te llevan a un concierto Cuando sales por unos taquillos Tan pronto No te vi ¿Para qué? Quiero morra, güey Si te tengo a ti A huevo, a huevo ¿Para qué quiero morra? Si siempre ando contigo Contigo lo tengo todo precioso La niña doctora Correle, inyectala Correle, córrele Que se te vuelve al paciente Cuando te llevan a las luchas Cuando le vas al chivas Imaginémonos cosas chingonas El chicharito y la chivas Arriba chivas Cuando sacan al tortas Actuaciones chidas Ya me acordé la otra vez Que la vez pasada No me habías dicho una cosa Y me enojé No me acordaba de eso Pero Cuando no sale como esperabas Papi, dale dinero a mi mamá Para que se compre ropa Correle Oye, no, así no Ven Ven Ay, Isabela Dile, papi Dale dinero a mi mamá Para que se compre ropa Correle Dale dinero a mi mamá Para que se compre ropa ¿Ya quieres mucha? ¿Qué quieres? Ay, qué sangrones ¿Verdad? ¿Qué es mi amor? Mira, mira Se habla El niño Javi Antes de que tú me la juegues Con que yo no sé No te hagas la víctima No te hagas la víctima Tú sabes claramente Lo que hiciste Cometí Cuando eres bipolar ¿Quién quieres que te quite la popó? ¿Qué traes? ¿Tu papá o tu mamá? ¿Qué papá te quite la popó? ¿Eh? Cuando te quedas dormida Yo queriendo grabar Un momento tierno Durmiendo como una princesa Cuando te pones pensativo ¿Qué será de mis amigos? El tilico El calavera El muerto de hambre ¿Qué será recién ahora? Y aquí Estran las noches Cuando te llevan a patinar Oh manches Corre bien fuerte Cuando te pones celosa Cuando te prestan el micrófono Por eso y por sus vecinos Pase chica O a tu madre Pa' que a mi gente Estran con perros Seguro marcial Estran las noches Pase chicas Y le pones el barril a la vieja Pa' que no chocan las güey Cuando partes la piñata Cuando vas a ver a tu hermano Grítale a Mike ¿Vamos hermano? Sí ¡Vamos hermano! Cuando andas aguitadillo Ese día algo cambió dentro del 8 Algo se quebró Nos reemplazó La niña Yerimúa Tercera parte Con mi hermana Quiero pasarte a Yerimúa Cuando te llevan con tu abuelito No le des tanto papá Deja lo que coma Pero está flaco Dime por qué yo soy el barril ¿Lo dijo? Abuelito El niño Buzz Lightyear Abuelito ¿Para qué? Para que termine la sala A ver ¡Ay! Abuelito Para que ¿Qué? Para que se vuelvan a la sala ¡Wow! ¿Y cómo dice Buzz? Bitácora Bitácora ¿Y cómo más dice? Al Al Cuando te gusta Javi Consejos chidos No se limiten Por favor Créanse ustedes Y si tienen un sueño Persíganlo Hasta Conseguirlo Cuando vas a la barber Mira güey Mira Si ¿Sabes qué hacen los cerillitos Cuando no les dan propina? Se prenden Entonces ir a ver Aprendetelo ¿Qué le dijo un cerillo Otro cerillo? ¿Eh? Para cuando te la preguntan Aprendetelo ¿Qué le dijo un cerillo Otro cerillo? ¿Que no le dan propina? No No Ya no damos bolsa Ah ya no damos bolsa Güey No La otra vez Un viejo llegó Güey Como con cuatro carritos Güey Los embolse Y dije Ahorita vas a sacar Falchesco ¿Dónde? No Pura Dio dos pesos Y todavía quería Que se lo llevara Hasta el carro No Váyaselo Váyaselo Los ADN La 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 Los ADN La 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 la